Para mí es especial tener la posibilidad de llevar el mismo número, por ejemplo, como Pep Guardiola, que aparte que ha hecho historia como entrenador, lo hice como jugador y la forma de jugar siempre me gustaba muchísimo y tener la posibilidad de empezar por ese camino me gustaría muchísimo y ojalá tenga el mismo éxito como lo ha tenido él y bueno, por eso me decidí muy rápido por el 4. Bueno, sí, he hablado con él, en verdad no mucho, pero hemos tenido la posibilidad de hablar juntos, estaba también concentrado con la selección y en verdad tampoco quería dejar la cabeza mucho fuera del Mundial, pero sí que creo que todos nosotros conocemos cómo era como futbolista y bueno, para mí siempre es importante también escuchar al míster, porque al final, con todo el respeto al presidente, pero al final es él mi jefe. Para mí lo mejor para el equipo es lo mejor para mí, así que yo estoy ahí muy abierto, he jugado también en el Chalke casi un año de pivote solo, donde creo que en cada posición hay que saber qué espera el míster de ti y qué es necesario para el equipo, así que es más en una reunión dejar todo claro y yo voy a estar disponible en cualquier posición. Creo que la mentalidad que ha tenido Unai Emery en el Sevilla el último año es en el pensamiento muy parecido, que le gustaba también muchísimo la posición y la salida del balón, así que he jugado contra el estilo, contra el Barça, los conozco muy bien y creo que es solamente de trabajarlo, de entrenarlo y claro, después hacerlo en el campo. El grupo es más fuerte que cada uno, yo he venido a un club grande con jugadores los mejores del mundo y con el mejor del mundo y lo que yo quiero hacer es aprender de ellos, pero hacer también a ellos mejores, así que yo quiero dar mi fútbol, ojalá estén contentos con lo que haré y conseguir juntos lo más grande, y esos son los títulos.